Vamos a ver, tengo que hacer la integral de elevado a x Esto es una tontería, porque es elevado a x Pero, ¿y si te pongo elevado a 3x? Ajá ¿Cómo? No No, 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 no Eso no se le da la vuelta así Esto se le da la vuelta así A ver, tú sabes que elevado a 3x tiene que estar ¿Vale? Tiene que estar Y tú sabes que la derivada de elevado a 3x es Elevado a 3x por 3 ¿Vale? Entonces, la integral Lo que te sobra es el 3 Lo tienes que meter de alguna manera De alguna manera lo tienes que meter Entonces, se hace lo siguiente Se coge y se pone a b ¿Cuál es la derivada de 3x? 3, ¿no? Pues la meto aquí Porque me da la gana Y pongo un tercio fuera ¿Cómo? ¿Cómo? Que los números que multiplican se pueden meter tanto dentro como fuera Entonces, una vez que tengo esto Yo ya sé que la integral de esto es Elevado a 3x Así que esto sería Un tercio Por elevado a 3x ¿Está bien? Mira que sí está bien Voy a hacer la derivada de Un tercio elevado Un tercio por elevado a 3x La derivada es Un tercio por La derivada de esto que es Elevado a 3x Por 3 Se te va esto con esto Y queda esto Vamos a ver Yo esto lo puedo poner 3 y un tercio es 1 O sea, 3 por un tercio es 1, ¿no? Si yo multiplico Esto por esto Me da lo mismo Y el un tercio lo puedo sacar de la integral Porque los números se pueden sacar No desaparece Es que la integral de esto Es Elevado a 3x Esto sale fuera Queda un tercio Por la integral de esto Que es la función que tiene como derivada 3 por elevado a 3x ¿Qué es? ¿La integral de eso se desaparece? Que no desaparece No desaparece Es que La derivada de elevado a 3x Es esto ¿Sí o no? Entonces la integral de esto Es elevado a 3x Y meto un tercio Porque me interesa Es una aplicación De la regla de la cadena Yo necesito Cuando aplico la regla De la cadena Me queda Me queda el 3 Este colgando aquí Y yo necesito Meterlo aquí Para poder hacer la integral Si no No puedo Para que me salga esto La otra manera es Ya Matemáticamente Se llama Integral por cambio de variable Cambio de variable ¿Vale? Integral por cambio de variable A ver 3x a mi no me gusta No me gusta Entonces Yo hago un cambio de variable Y digo que Una letra cualquiera Por ejemplo T Es igual a 3x ¿Vale? ¿Y cuál sería La derivada de t? La derivada de t sería 3 Por diferencial de x 3 por la derivada de x Entonces yo aquí Digo Ojo cuidado La derivada de 3x Es 3 Difercial de x Porque Estás diciendo Con respecto a qué letra Estás integrando O derivando ¿Qué estás diciendo? Con respecto a qué letra Deriva O integra Tú solo vas a ver una variable Te da igual Es que tú Si tuvieras dos Podrías integrar Con respecto a uno Con respecto a otro Esto lo que dice es que Estoy trabajando con la x O Si x fuera otra cosa Lo que estás diciendo aquí Es que La derivada de esto es 3 Por la derivada de x Sea lo que sea x Ahora viene el truco Según esto La derivada de x Es la derivada de t Partido 3 Pues estoy cambiando la letra Y ahora Voy a sustituir aquí Haciendo el cambio de variable Esto sería la integral De Elevado a 3x Que no me gusta 3x Pongo t Por Diferencial de x Que es Diferencial de t Partido 3 ¿Tú ves Cómo se mete el 3 ahí Quieras tú o no quieras? Es que necesitas el 3 Y ahora tú Este 3 Lo puedes sacar fuera Un tercio Por la integral De elevado a t Diferencial de t Y la integral De elevado a t Diferencial de t Es Elevado a t Pero deshaciendo El cambio de variable Me queda Un tercio Por elevado a 3x Que es lo mismo Que me ha salido antes Solo que aquí lo he hecho Por la cuenta la vieja Y aquí lo he hecho Usando Lo que se usa Lo que se llama Otra T Gracias.